Hola, bienvenida en ¿Qué te puedo ayudar? Tenía cita. Ok, déjame buscarte en la computadora. Toma asiento adelante, siéntate. Ok, ¿cómo te llamas? Ok, de acuerdo. A ver, ok, sí. Aquí me dice que tienes cita para un para-yash. Ok, sí. Ok, bueno, pues tu cabello sí es un poquito cortito, no está tan largo. Sí. Ok, bueno, sí, porque ahorita nuestra cita, sí, nuestra cita sí va a tardar un poco, así que lo podemos hacer con calma. De todas maneras, no vamos a tardar tanto. Ok, bueno, ¿y tienes en mente qué tipo de para-yash quieres hacerte? Porque, bueno, mira, hay distintos tipos de para-yash. Podemos hacerte uno que sea cenizo, te pueden hacer alguno que sea como castaño, también algunos cobrizos. Hay distintos tipos de para-yash. Entonces, pues el que tú quieras, te lo podemos hacer aquí. Perfecto, ¿te puedo mostrar algunos? Sí. Para que te des una mejor idea de qué es lo que quieres. Dame un momento. Sí. Ah, incluso también el que está ahorita mucho de moda es un como color ceniza, pero es como si fuera un color gris. Pero es entre gris y lila. No sé si lo has visto y a mí me encantan. Me encantan, me fascinan. Ese tipo de colores. Espera. Es que... A veces... Como que no agarra muy bien el... El internet aquí. Pero ahorita no hay ningún problema. Ok, ahorita vamos a verlo. Mira, te puedo mostrar diferentes tipos, ok. Este... Ok, vamos a empezar con este. Mira. Quiero que veas... Que te enfoques en esta imagen. En esta. Ok. Podemos ver que es un palayage, pero empieza con castaño oscuro hasta arriba y en la parte de abajo se vuelve como un color trigo. Te voy señalando, ok. Mira. Aquí se vuelve ya un color trigo. Y aquí en la parte de arriba es un color como chocolatito. Ajá. Ahora, por este lado... Este... Mira. Tenemos un color chocolate. Y todo, todo lo que se va desvaneciendo es como color cobre o castaños oscuros. Ajá. Es castaño oscuro. Yo siento que este le va más a una piel morena. Pero igual, si tú quieres que te hagamos ese, pues adelante. No hay ningún problema. Por otro lado... No, este no era. Ah, no, sí. Tenemos este. Mira. Es como chocolate con color trigo y un poquito de gris. También tenemos... Mira qué bonito este. Este es un balayage ceniza. Puedes ver que es negro y se va haciendo color gris o plata. También tenemos estos que son rubios, por ejemplo. Mira. Este es rubio. No sé si lo alcanza a distinguir. Es de negro y se va haciendo rubio, rubio, rubio. O... O... Vamos a ver como que otro. Te voy a dar muchas opciones. Mira. Este es un platinado. Este se llama balayage silver. Se va viendo como negro azulado. Aquí es negro azulado. Y vamos bajando hacia un color como lila plata. Ok. Ok, ok. Bueno, este ya es como que un poco más discreto. Es como colores cobre. Lo que yo te digo. Ay, no se puede. Como colores cobre. Es como colores más castaños. Bueno, pues el que tú gustes. Te podemos hacer. ¿Te agrada alguno? Ah, ok. ¿Quieres algo en tonos cobrizos? Ok. ¿Como este te gustaría? Yo lo veo perfecto. ¿Te gusta? Sí, y aparte te haría ver súper bien tu piel. O sea, siento que le daría más como luminosidad. Sí, muy buena elección. Yo también escogería esa. Bueno, pues manos a la obra. La verdad que ahorita como... Siéntate. Te voy a cepillar el cabello, ¿vale? En lo que te explico unas cositas. Bueno. La verdad que como ahorita... Va a ser mi cambio de turno. Pues... Yo solo... Voy a... Hacer este... Pues el tinte como tal. Y mi compañerita que está de ese lado. Te va a lavar el cabello. Sí, y también a ella le vas a apagar. Conmigo, pues solamente te voy a aplicar el tinte. La verdad que se te va a ver muy, muy padre. Oye, por cierto, antes de que comience. De casualidad, ¿no te gustaría como que te hagamos un corte de pelo? Porque hoy tenemos descuento. Tenemos descuento. ¿Tenemos descuento? Sí. Bueno. En compra, por así decirlo, de cualquier servicio. Te regalamos un corte de cabello. Has regalado. Aunque la verdad me gusta mucho como se te ve. Ajá, y con el palayage, digo, si te lo cortas un poquito más, pues no luciría tanto. Pero pues, como tú quieras. Si quieres yo lo puedo hacer. Listo. Bueno. Este, Gaby, por favor. ¿No puedes traer? Déjame ver tu cabello. Sí, sí es. A pesar de que es cortito, sí es como que bastante. Ocho aluminios para cabello, por favor. Que estén pequeños. Porque, pues, ella tiene el cabello un poquito corto. Entonces no necesitamos que sean tan largos. Dale, por favor. Bueno, voy a empezar a hacer la mezcla. Tú relájate. O sea, te aseguro que te va a quedar perfecto. Te va a quedar muy bonito tu tinta. Le voy a poner peroxido. Porque debemos de decolorar un poquito el cabello. Y esto se tiene que agitar. Vamos a escoger el color que te voy a poner. Sigo echándome los aquí, por favor. Gracias. Así se ve rojito, pero no es rojito. Es un color, el que vimos, el más oscurito. Es ese. Voy a hacer muy poquita mezcla. Porque, pues, no necesitamos tanto. Va a olor un poquito fuerte el peroxido. Pero, pues, nada que no se pueda soportar. Ok. Vamos a agregar un poquitito. Porque vamos a hacer primero el primer tono de mechas. Y con la puntita. Porque, ay no, como me molesta. Que los tubitos no tengan como que... Mira, ya viste. Ahorita va a oxidar y se va a hacer un poquito más oscuro. Que no tengan como... Que no vengan abiertos. Y tenga que hacerle con la tapita. Pero es bueno porque, pues, básicamente viene más protegido. Eh, no me voy a poner guantes porque básicamente todo lo vamos a plasmar en aluminio. Entonces no me voy a manchar tanto las manos. Vale. Con esta brochita voy a revolver todo. Espero que veas. Mira. Que bien se está revolviendo todo. A mí la verdad... Que cuando entré yo aquí a trabajar... Sí no soportaba el olor del peroxido. Pero ahorita... La verdad que sí me gusta bastante como huele. Ya viste como está oxidando el color. Está quedando muy bonito. Bueno. Aquí Gabriela me trajo los papelitos. Que vamos a usar. Le dije ocho, ¿verdad? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Gabi, faltan dos papelitos. O bueno, sí. Tienes razón. Ok. Ok. Si no me alcanzan, de todos modos me los pasas, ¿vale? Porque sí puede que tengas razón. Bueno, voy a empezar. Poniéndote el tinte. Voy a agarrar mis choncitos pequeños. Por ejemplo, aquí. Voy a agarrar mis choncitos. Sí, es un poquito fuerte el olor Aunque a lo mejor yo ya me acostumbré Y por eso como que no lo siento tan fuerte No lo mueves, no es como que necesario Voy a ir haciendo uno y uno, uno y uno Ahora voy con esta parte del cabello Así Ahora voy a ir a este lado Bueno, hoy también tenemos descuento en celir de uñas por si vos Sí, bueno, consiste en aplicarte el color que tú gustes Sí, claro Este procedimiento tarda como 20 minutos, tal vez media hora por mucho Si no, no es tan... Tan tarda Bueno, estos papelitos te los voy a dejar aquí media hora Esperando a que se calienten un poquito Y que empiece a oxidar un poquito más el pinte Sí, ¿sabes qué? No, ya no me pases nada Sí, tenías razón Sí, tenías razón Sí, sí me mando el cáncer Oye, por cierto Este... Yo cambio de turno ahorita Sí, ya es el último papelito que voy a poner No sé si me podrías ayudar Porque ves que pues tengo cita en mi médico Sí, ya nada más sería dejarle la media hora Quitarle estos papelitos Y en las partes donde entre mecha y mecha Ponerle el otro pinte un poquito más claro Y ya, listo Lavarle el cabello, secarlo y listo Ok, gracias Sí Ahorita ella te va a seguir atendiendo Ok Listo Sí, sí gastaron los seis Sí gastaron los seis Y mira, justo le atinamos Mira, así se va a ir oxidando el tinte ¿Ya viste? Está haciéndose como color chocolate Así se va a ir oxidando Y ahorita lo que ella va a hacer Va a hacer que después de pasar a la media hora Te quite estos papelitos Te enjuaga el cabello Y entre mechón y mechón que te hice Empieza a poner un tinte un poquito más claro Después igual, el mismo procedimiento Media hora Te lo enjuaga Te lo seca Y te puede hacer algunas onditas En el cabello si es que te gustan Este, para que vayas Pues ya arregladísimo Ok Bueno, pues yo me tengo que ir Pero cualquier Cualquier cosa Pues puedes decirle a mi jefa Que me puedes marcar Y sin problemas, ¿vale? De todos modos Yo te dejo en buenas manos Con mi compañera Espero que te haya gustado mi trato ¿Ok? Ahorita nada más reposa Media hora Y ella se encarga de lo demás ¿Ok? Yo me tengo que ir Pero pues fue un gusto Trabajar contigo Nos vemos Adiós 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 Adiós